todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita ariane díaz le hace cambio de look a su hijo diego en el cual él dice que pide ya el corte de pelo y lo respeta entonces es el cambio de look vamos a extrañar esas greñotas tan hermosas pero ni modo aquí lo podemos ver con esas greñas que a mí me encantan pero él quiere cortarse el pelo entonces bueno pues lo que él quiere está muy bien si quieren ver este cambio de look vayan a su cuenta de instagram se le fue toda esta melenaza a diego vamos a revelar en unos momentos diego tomó la decisión de cortarse el pelo verdad mi amor entonces dice chú mateos que 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 dijiste de mateos que cambiaría con él me encanta su pelo y yo también pero bueno él quiso cortarse el pelo así que hoy vamos a cortarte el pelo verdad sí que tan cortito quieres hasta aquí ok vamos a hacer un peinado bien padre va no ok está bien sin peinado sin peinado va muchachón le cortamos el pelo verdad mamá así es y quedó guapísimo verdad diego vayan a su perfil para verlo está padrísimo que más me gusta es tu sincera amistad no 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 no